Bueno amigos, bueno, continuamos haciendo más videos y muy contentas, ¿verdad Ale, de estar visitando Celaya? Claro, muy contentos de seguir recorriendo este bonito lugar de Celaya. Y sobre todo, bueno, pues agradeciendo a nuestros amigos del Consejo de Turismo, pues todas las facilidades que nos han otorgado para realizar estos videos. Muchísimas gracias a nuestro amigo Omar García. No, de nada, Alma, de nada Ale, con gusto de un placer tenerlos por aquí, por Celaya. Como les comenté, pues vamos a estar disfrutando de Celaya. Por ejemplo, por la horita que tenemos, vamos a disfrutar unos ricos tamales, unas corundas, ver artesanías. Vamos a entrar en una casona muy vieja, se llama la Casa del Diezmo, es un centro cultural, pero pues obviamente con el nombre lo dice, ¿no? En el tiempo de la colonia era pues donde se juntaba el diezmo para la iglesia, ¿no? Entonces es muy interesante. Vamos a verlos, vamos viendo para que vayan viendo las artesanías con las que cuenta Celaya. Hay cosas muy interesantes que nos están ofreciendo los artesanos. La comida local con la que contamos en Celaya es muy interesante, muy rica, muy variada. Ahorita hay unos tamales con unas propuestas muy interesantes, puede haber unos de chile verde con cerdo, ¿no? O puede estar uno de café, que puede ser dulce o... ¿Tamalito, tamalito de café? ¿Tamales de café? O sea, no con café, de café. De café. O sea, están deliciosos, están muy ricos. Un atolito, puede ser el clásico de cajeta, obviamente el atolito de cajeta. Pero también puede haber de guayaba. ¿También? De guayaba. Sí, es delicioso. El blanco también, ¿no? El blanco de Puscoa, que es el atole blanco completamente, que se lleva mucho con los buñuelos, ¿no? Que es donde ya probaron el día de ayer los buñuelitos con el atolito de blanco. ¡Madre mía, riquísimo! Pues vamos a disfrutar de aquí, de la Casa del Yismo, con estas exposiciones que tenemos. Este evento se llama Merequetengue, y se hace aproximadamente cada dos meses, dependiendo la temática, la temporada en la que estemos en el año. ¡Claro! En esta temporada, pues estamos cercanos a... A la Candelaria. A la Candelaria. Bien, pues entonces está esta temática para esta mes, ¿no? Oye, Omar, pero ¿sabes qué? Me encanta que le pongan Merequetengue, porque inmediatamente... ¡Tibón, ¿no? Sí, ándale, la verdad. Te invito a la fiesta. Te invito a la fiesta. Y ¿sabes qué? Este lugar es maravilloso. Desde que vas entrando, o sea, ese recibimiento que te da esa enorme puerta, ¿ve? Todo el estilo colonial, las puertas tan antiguas que existen, los techos de triple altura que tenemos, con las que contamos, y es un lugar muy fresco, muy agradable, donde en el clima veraniego tú sientes que pues estás bien a gusto porque no sientes el calor tan abrasante que puede haber en verano, ¿no? Exacto. Aquí está muy a gusto. No, de verdad que el evento aquí luce bastante. Ya vamos entrando y podemos darnos cuenta que hay artesanos, ¿verdad? Sí, artesanos. Nos pasamos así como platicando, platicando, pero hay mucho. Sí, claro. Está desde la cartonería, obviamente. Están por las plantitas, el cultivo de la miel, los encurtidos. Ah, por ahí está el tallado de hueso. Sí, son diferentes artesanías con las que contamos aquí en Celaya, en la región, ¿no? Sí. Es muy interesante, muy colorido. Está muy padre aquí porque de verdad se maneja mucha versatilidad, ¿no? No solamente es el festival del tamal, sino que es artesanías, ¿no? Sí. Es que lo combinan y al hacerlo así vienes, disfrutas y luego ya ves las cosas y te compras algo. Entonces eso es maravilloso. Es para pasar unos ratos agradables, ¿no? En familia. Sí. En familia. Y incentivamos la cultura. También. Es que es muy importante la cultura, toda la cuestión cultural, ¿no? Un nido. Sí, ahorita vamos a ir a probar los tamalitos, pero seguimos recorriendo aquí este pasillo donde podemos encontrar todas estas artesanías, todas las muñequitas. Sí, si te fijas, mira, aquí está trabajando la señora, la parte de la artesanía, ¿no? O sea, ellos aparte de que vienen a exhibir para que podamos comprar sus... ¡Hola, sí! Las creaciones que realizan, ellos están trabajando, ¿no? Porque hay que seguir produciendo toda la artesanía, toda la manualidad con la que contamos. Estas de qué son hechas, ¿de cartón? Hola. ¿Cuál es su nombre? Edith. Edith. Están hechas de cartón, ¿verdad? Sí. Así es, cartonería. Esta es como la clásica muñequita de cartón. Así es, es muy parecida. Esta, en particular, esta sí es la tradicional muñequita de cartón con la que contamos. Estas ya son ya diferentes modalidades que se van, pues, creando, ¿no? De hecho, la hojita es de tamal. Es papel crepe. Se le afiguró de el acabado, ¿verdad? Así es. Bonitos detalles, los colores, la alegría que... Mira, estas. Estas son más, todavía más clásicas. Esta, chico. La voy a tomar tranquila. Esta es más clásica la muñequita de cartón, ¿sale? Esta es más clásica. Al rato vamos a ir con un artesano, con un taller, para que vean cómo se realiza realmente ya más a detalle. ¿Qué les parece? Para poderlas amar más y valorarlas más, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente. Porque acabadas se ven muy bonitas, pero no sabemos todo el esfuerzo que está implícito. ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Cuántos tiempos se lleva para realizar una muñeca? Ay, que serán un toquecín, como que empapelamos, y lo que se se... Sí, todo un proceso. ¿Días? Sí. Porque tienen que esperar a que seque, ¿verdad? Dos a tres días, más o menos. Dos a tres días. ¡Guau! Es siempre, sí. Sí, es tiempo, que es lo más valioso del mundo, el tiempo. Exactamente, claro. Bueno, es para irnos dando una idea, una breve idea de lo que aquí se está ofreciendo y de lo que implican las artesanías, ¿verdad? También. Macetitas de tamaños hermosos, pequeñitas, los colores, me encantan, es para las suculentas, ¿verdad? Está padrísimo. Sí. Ahorita están... La suculanta es una planta que está muy de moda y la estamos usando y es una planta para muchos climas. Sí. Y en esta región se está dando mucho. Ah, y lo más bonito es que no ocupa tanto cuidado, ¿verdad? No, 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 no ocupa mucho cuidado, obviamente hay que tenerla a cierta temperatura para que se pueda conservar. Y de este lado, de este lado, a mí me encantó, aquí, aquí porque nos dicen que trabajan el hueso tallado, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por su visita. No, es un placer estar aquí, ¿cuál es su nombre, perdón? Francisco Verano. Qué bonito apellido. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Sí. Sí. Abrazador. Abrazador, sí. Oye, señor Francisco, entonces, todas estas bellezas que estamos viendo están... ¿están hechas de un huesito? Están hechas todas del fémur de la res, que es el que trabajo yo, y lo trabajo porque es el hueso más resistente del animal, es el que soporta todo el peso del animal, entonces es un hueso que de por sí ya se forma de manera muy fuerte. ¿Y cómo fue que aprendió usted esta técnica? ¿Cómo aprendió a trabajarlo? A base de error y fracasos y de todo, ¿sí? Lo que pasa es que es muy poca la gente que trabaja esto, por la complejidad que tiene, complejidad más bien, que tiene el hacerlo, porque no nada más es agarrar el hueso y tallarlo y ya está. No, es... el hueso ya lleva un proceso químico. ¿Hay que prepararlo? Sí, hay que prepararlo. Este ya no se parece al que le entrega usted un carnicero. No, 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 claro. Entonces, este ya está procesado. Tiene un proceso químico que le quita toda la materia orgánica, ¿sí? Deja nada más lo que es caseinato de calcio, que es la conformación del hueso. Y compacta los poros, los sierra. Eso lo hace muchísimo más duro de lo que ya es. Este ya no lo corta una sierra de carnicero. Se tiene que cortar con una sierra especial para acero. ¡Guau! O sea, ¿de esa fuerza queda después de este proceso? Esto es más fuerte, queda más duro que el marfil. Para que se dé una idea. Sí, hay más o menos para darles esa idea. Y luego ya usted va, ahora sí que sacando todas estas bellezas, ¿no? Sí, o sea, ya tengo muchos años, tengo más de 30 años trabajándolo. Entonces, lo que yo hacía en un principio, y lo sigo haciendo todavía, es hacer un dibujito y sacar la pieza del dibujo. Entonces, tengo mis diseños desde hace muchísimos años, y de ahí he sacado varias cosas, pero sigo haciendo cosas nuevas. Sigo haciendo dibujos, y sigo sacando cosas nuevas, porque la gente que me conoce, pues quiere ver cosas nuevas, no nada más siempre lo mismo. Sí, por supuesto. Oiga, pero es que quien viene y se lleva, digamos, un dije, pues se lleva una pieza que le va a durar muchísimo, pero aparte es una artesanía, realmente. Es algo que usted... Ajá. O sea, yo combino para trabajarlo, combino la herramienta que utiliza un joyero, con la herramienta que utiliza un dentista, y con herramienta que yo mismo tuve que fabricar para poder hacer. Claro, necesito diseñar su herramienta para los tamaños, porque vemos, es un trabajo súper fino, no me imagino cómo hace estos cortecitos. Vean ustedes esta pieza hermosa, y para hacer ese corte dentro, ¿verdad? Sin que pase nada ahí. No, no, no. Tienes un riesgo, ¿no? O sea, como cualquier trabajo, tiene sus pros y sus contras, en el sentido de que, pues sí, es un poco complicado, pero no hay trabajo fácil. Exacto. Por eso es trabajo, ¿verdad? Exactamente, por eso es trabajo. ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer un diger? Depende, me imagino que el diger, ¿verdad? El detalle que lleve. Sí, o sea, depende del detallado de cada una de las piezas. Si es una pieza simple, pues no sé, tal vez en media hora, una hora la tengo. Muy rápido, ¿no? Pero si es una pieza más complicada, por ejemplo, una Virgen de Guadalupe, me tardo dos días. Lleva más detalle. No, pero por ejemplo, estoy viendo esta pieza, la voy a ver nada más. Esta pieza, por ejemplo, para hacerla, me tardaré alrededor de unas tres o cuatro horas, porque lleva todo el rosario. Es todo el rosario y la Virgen, ¿verdad? Sí. La signora de la Virgen. Tengo que tallar con unos lentes especiales de aumento. ¿No, sí? Que tienen muchísimo aumento. Entonces ve uno la pieza súper grande y la puede uno detallar mucho mejor. Pero qué belleza. Y bueno, ya nos dimos una idea de lo complicado del tiempo que tiene usted que invertir, pero vamos a hablar ahora de precios, porque a lo mejor podemos pensar que es algo muy caro y pues a veces pasa la gente y dice, no, pues mejor ni pregunto, no me asusto. El trabajo se puede comparar con el marfil, puede competir con el marfil, de hecho. Sí. Sí. Es que tiene un acabado bello, bello, bello. Sí, no, y es un brillo natural, totalmente natural. Y así, así súper finito. Sí, precisamente el brillo se deriva de lo compacto que está la pieza. Ajá. Sí, el material. Ok. Y por ejemplo, si preguntáramos por esta cruz, que está muy bonita, ¿qué precio tiene? 80 pesos. ¿Se fijan? No es caro. Sí, yo al principio dije, pues va a decirme que es unos 580, 600. Es que si la comparada con una pieza de marfil, esa pieza costaría a lo mejor 800 en lugar de 80. Ajá. Sí. Además, bueno, ya el marfil ya no se puede comercializar, ya está prohibido. Pero más o menos en ese rango, vaya, es la ventaja de tener una pieza que prácticamente puede competir con el marfil, sí, pero en lo que no compite con el marfil es en el precio. En el precio, eso es maravilloso. Sí, porque pues para tener un pedazo de marfil hay que matar a un elefante. Ah, sí. Sí. Para poder quitarle un par de colmillos. Claro. Sí. Aquí las reces se matan diario. Pues no las comemos, ¿verdad? Carne y todo, y el hueso, muchos carniceros no saben qué hacer con él y lo acaban tirando. A mí me lo venden, claro, porque bueno, llega uno con el calcio, oye, necesito hueso, sí, pero te cuesta. Obvio, todo es negocio. Sí. Pero bueno, ok, este... Pues es que es aprovecharlo, porque ya está ahí, o sea, como usted dice, ya mataron las redes, ya no las comimos, entonces usted dice, yo voy a aprovechar esto para hacer estas bellezas. Exactamente, exactamente. Me costó mucho trabajo, cuatro años de estudio, estudiando las propiedades, todo, 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 del marfil y del hueso, para poder hacer que el hueso se pareciera, siquiera al marfil, hasta que logré una fórmula química, para poder procesar el hueso y que me diera este resultado. Pues ahora sí que mil felicidades, ¿verdad, Ale? Muchas felicidades. Qué hermoso trabajo, que de veras vale mucho. Vale oro. Exacto, y lo hace usted de una forma que lo hace muy accesible para que la gente se lo pueda llevar. Muchas gracias, no, y este, es, es, soy la única persona hasta ahorita registrada que lo trabaja en el estado de Guanajuato, soy el único en el estado de Guanajuato. O sea, no vamos a encontrar a nadie más. Nadie más, aquí. Aquí tenemos el tesoro. Aquí. Oye, don Francisco, y por ejemplo, si alguien que nos está viendo y no vive aquí en Celaya o en Guanajuato y quisiera alguna pieza, maneja redes sociales o cómo se le puede hacer el pedido. O sea, en Facebook, por ejemplo, me pueden encontrar con este logotipo, así como está Arte en Hueso. Así lo encontramos. Así me encuentran en el Facebook. Ah. Y a través de Facebook se pueden comunicar conmigo si es que quieren alguna pieza en especial. Algún diseño en especial. O si tienen algún diseño en especial, también se lo podemos cotizar y todo. Es el poder. Ay, qué padre. Eso está muy interesante, ¿verdad? Porque puede haber quien diga, pues yo quiero la letra de mi apellido. O hay gente que maneja aquel fierro de sus animales. O el logotipo de una empresa. El letrero que ponen en el escritorio con el nombre del licenciado o el arquitecto. Y qué detallazo, ¿verdad? En este material. No, pues ahí está ahí, amigos, para que lo busquen en Facebook. Así aparece Arte en Hueso. Síganlo. Y si están interesados en alguna pieza, pónganse en contacto, ¿verdad, don Francisco? Muchísimas gracias y felicidades. No, gracias a ustedes y gracias por su visita. Muy lindas personas. Ay, no, gracias. Lindo. Muy bien. Yo les quiero presumir que yo ya llevo mi dije, me compré este. Que me encantó el significado porque me dice que es el signo de infinito con un corazón, ¿verdad? Entonces, es el amor infinito. ¡Ah! Este es el amor infinito y me encanta. Y miren, yo ya me lo llevo, lo andaré luciendo. ¡Ah! Muchas gracias, don Francisco. Muy amable. Bueno, pues vamos a continuar nuestro recorrido. Es que está interesante, Omar. Es que no, está muy interesante. Digo, ¿quién va a decir que de un hueso, un fémur de res, puede salir tanta belleza, ¿no? Tanta belleza. Tanta belleza. Y como dice el señor, digo, la res no la comemos todos los días o gran parte de la semana. Se desaprovechada y no estamos generando la extinción de algún animal. Como lo mencionaba él, ¿verdad? Del elefante que los tenían que matar para quitarle sus colmillitos. ¡Así no! Pues, ¿qué te puedo decir? Estamos entrando a la zona donde a todos nos encanta comer. Y qué mejor en estas fechas que estamos con los tamales y ahorita vamos a ir viendo los lugares, los diferentes lugares que contamos con tamales. Ya, tamales de cacahuate. Esos no me los había visto en ningún lado. Aquí hay mucha versatilidad. Aquí están de cacahuate, te digo, por allá están los de café, de cacao. Entonces, hay muchísima variedad. Por supuesto, las gorditas del barrio de Tierras Negras, las de queso y migajas. No pueden faltar. Vamos a mostrárselas para que digan que no, nomás les estamos platicando para que vean todo lo que aquí pueden encontrar. Y lo que me encantaba, Omar, lo mencionabas hace ratito. O sea, este festival, ahorita el del tamales, previo al Día de la Candelaria. Pero cada dos meses están aquí activos. Así es. Hacen diferentes eventos. Digo, se va a acercar, por ejemplo, en verano. Tienen alguna temática. Estamos en septiembre, pues hay que comer por solito, ¿no? Como en todos lados. O viene el noviembre y pues estamos en el Día de Muertos. Y qué mejor que comer las delicias del pan de muerto, ¿no? Como ven, mira, por ejemplo, este tienen un sopecito. Ajá. Es un sopecito. Con casito. Y ahí hay unas quesadillitas. Y pues obviamente las gorditas. Se antojaron. Ya se antojaron. Y los olores. Huele. Te aseguro que quien lo está viendo en el video, se les está antojando. A la cima que andan tan lejos. Pero nosotros... Para que vengan. Exacto. Para que vengan y coman. Que esa es ahora sí que la finalidad de este video de mostrarles para donde... Nosotros también conocemos, probamos, pero también les dejamos así como esa espinita a la gente para que sigan disfrutando de nuestro México. Así es. Así es. Pero mire, es que la variedad de guiso, salsa, nopalitos, aguas... ¡Ay! La salida natural es que... Estoy seguro. Por ejemplo, esta es de limón con chía. ¿Sí o no, amiga? Mira, ve ahí la chía. Muy saludable. ¿Y qué más? Con chata. Con piña y pepino. Piña, pepino. Limón y chía. Limón y chía. Mire, yo nada más me la sabía de limón con chía. Y esta es de... Con chata y jamaica. Ah, es que no puede faltar la jamaica, ¿verdad? Muy de nosotros la jamaica. Pero esta tiene, ¿qué? Como cacahuate arriba, ¿o qué tiene? ¿No es? Es nuez. Es nuez. Es nuez. ¡Ah! A ver, yo quiero probar un agua... Ajá, ya se me antojó el agua de chía con limón, con piña y pepino. Y pepino. Son muchos ingredientes, Omar. Claro, imagínate todos los nutrientes con los que cuenta, ¿no? Exacto. Mira, te quitas tu sed y luego bien nutritiva. Exactamente. Y qué mejor de la fruta. Que nuestro país es rico en fruta. Tenemos una gran variedad de frutas, ¿no? Sí. Somos bendecidos, definitivamente. ¿Ustedes de qué quieren un agüita? ¿Cómo huele? De horchata con nuez. Horchata con nuez. ¡Ay, mira! Yo no como todo y ya traigo lo del desayuno mejor me espero. Y miren, aquí está. Horchata con nuez. Les presumo mi agua. Miren, así me la entregaron con su tapita, su popote, para irla disfrutando mientras vamos haciendo nuestro recorrido. Y bueno, pues déjenla, pero vamos a ver qué tal está por acá. Oiga, qué buena combinación. Sí, sabor rica y muy fresca. Muy rica, muy fresquecita. Oiga, pero ¿quién les enseñó a hacerla con tantos sabores? Bueno, a nosotros nos enseñó mi mamá, pero mi mamá le enseñó a sus hermanas y su mamá. Oiga, soy la tercera generación que ha aprendido a hacer esto. Ahí está agua. Sí. No, se lo juro que yo nunca la había probado de esa manera, pero está genial, ¿eh? Receta de familia entonces, ¿verdad? Receta de familia, claro que sí. Y platíqueme este vaso de agua, ¿qué precio tiene? ¿En 20 pesos, en medio o a 30 pesos al litro? Súper accesible. ¡Qué buenos precios tienen aquí! ¡Me encanta! Muy bien, bueno, déjenme, vamos a pagar. ¡Diosas! Son 20 pesos, me encantó. Ahorita regresamos, ¿eh? Por más. Gracias. Bueno, bueno. Vamos a seguir viendo lo que estamos ofreciendo o que están ofreciendo las personas de aquí de Celaya. Mira, por ejemplo, aquí estamos en este puesto, tienen encurtidos, tienen los cacahuates en vinagre, que son muy típicos de esta región. Pero los cacahuates con todo y cascarita, ¿verdad? Sí, con todo y cascarita. ¿Y así se comen con todo? Sí. Bueno, obviamente le quitan la cascarita, pero chupan la cascarita y todo es delicioso. Y el cacahuate ya agarra el sabor también. Estas son patitas de puerco, se le llama encurtido. Acá tiene papita, cebollita, zanahoria. Te lo puedes comer con una tostadita. Los cacahuates pues te los comes así, como una botanita, ¿no? O sea, que te vas a ir a ver tu película, tu serie, y los botanitas. Que estás viendo el partido del fútbol y ahí estás con los cacahuates. ¿Y así solitos o salcita o algo, no? Es que ya tienen chile. El vinagre. Ya tiene vinagrito y sí tiene un poquito de chile de árbol. ¿Es como está aquí en esta bolsita? Exactamente. Ah, entonces si ya te los ofrecen, te llevas tu bolsita y a botanitar, súper rico. A botanitar, exactamente. Es muy típico de esta región de Guanajuato. Ah, y acá sabe el agua de tamarindo también. Sí, es. Y bueno, acá los atoles también. Y acá ya huele tamaritos. Hola, buenas tardes. A la señora Dorita. Hola señora Dorita. Es parte de las cocineras tradicionales de Celaya. Orgullosamente pertenezco a este gran grupo de mujeres trabajadoras. Y pues a echarle ganas siempre y así en eso estamos. Ahorita estamos por iniciar nuestro octavo festival. Noveno festival. Noveno ya. Noveno. Sabor y tradiciones de Celaya y pues estamos bien entusiasmadas. Ay, qué padre. Y usted hizo tamales. También el día de hoy me hicieron favor de invitarme para venir a vender a este festival del tamal, el merequetengue. El señor Néstor de Sales que es el coordinador de esta casa, Casa del Diezmo. Y pues apoyados por la Secretaría de Turismo, Consejo de Turismo de aquí de Celaya. Y luego el apoyo incondicional aquí con Omar. No, no, no. Con todo el equipo. Aquí tenemos unos tamales. Esos son tamales gourmet. Tenemos unos tamales de salsa mora con queso filadelfia. Y luego tenemos de piña con relleno de piña en almíbar. ¿Sí? Pero acá también contamos con otros tamales. ¡Se me toman una! ¡Se me toman una! ¡Vamos a ver! Ahorita, pero a ver, me platiquenme todo. Ahorita te voy a platicar. Que acá tenemos una vaporera con otro tipo de tamales. Estos son de sal. Esos tamales son rellenos de pollo con salsa verde. Pero también tenemos los de queso con extra queso, los de queso con rajas. ¿Queso extra queso? O sea, con mucho queso. Con mucho queso. Aquí no se limitan. No, 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 nada de eso. Porque luego nos dicen, es que dicen que son de queso, pero es pura masa. No, no, no. Eso no es un fraude. Eso sí tienen. Oye, ¿y todo esto lo hiciste sola? Con apoyo de mi hija. Sí, mi hija es mi apoyo, mi apoyo incondicional. Entonces, con apoyo de mi hija hicimos. Y luego el atole también lo trajimos de sabor de cáscara de cacao. Que se va completamente sin leche, es con agua. Y luego también tenemos el que sí va de leche, pero lo traje sabor guayaba con leche deslactosada. ¡Ay, excelente! Para los que no digerimos por ahí en la leche. Ajá, la lactosa. Entonces, precisamente para eso, porque luego tenemos problemas. Entonces, para que no haya ningún problema y puedan disfrutar un rico vaso de sabor guayaba el día de hoy. Mañana de cajeta. ¿Mañana otra vez va a estar aquí también? Claro, sí, de nueve de la mañana a nueve de la noche aquí vamos a estar. Así es de que agarren y prueben de lo que gusten. Antes de que se acaben. Sí, antes de que se acaben. Es que hay que ser un merequetengue. Claro, claro, por supuesto que sí. Y platíqueme, ¿desde cuándo empezó usted a preparar, a comprar? O sea, todo lo que implica el estar este día aquí. Ajá. Bueno, yo empecé desde el día miércoles. Porque pues había que ser, hay que seleccionar las hojas de los tamalitos. Hay que ir a comprar todos los insumos que vamos a necesitar. Para mañana, para en la noche. Porque en la noche fue cuando los preparé para que estuvieran en óptimas condiciones el día de hoy. Sí, entonces a las tres y media de la mañana me dormí para preparar todo de esto. Ay, tal. Ya a las cinco a levantarnos. Pero es un trabajo bien bonito. Pues no, pero yo estoy bien a gusto y bien feliz y bien contenta. Y bien fresca. Amo, amo mi trabajo. Y se ve. Ah, muchas gracias. Sí, no, tan. Oiga, pero de veras es que no durmió mal. Mira, yo que dormí ocho horas andaba así. Sí, no, yo no durmió pero sin ni una hora. El cocinar es un arte, es un arte. Y como dice la señora Dorita, hay que amar el trabajo, ¿no? Sí, amo mi trabajo. Y en realidad, bueno, pues esto es lo que me ha sacado adelante con mi familia. Y pues lo amo más. Este es mi marido. El que me sostiene, me mantiene. Y estas saben trabajar. Exacto, estas manos trabajadoras. No, Dorita, de veras, qué maravilla. Y de veras que estos tamales de dulce me llamaron mucho la atención porque son innovadores. No, a mí sí, por favor. No se queden con ganas. Voy a poner acá mi vasito de agua. Bueno, prueben de todos. Mire, yo quiero uno de piña. De piña. De piña para los humos. Y para seguir con nosotros. Ay, qué dice Omar. Porque donde quiera ahorita. Detrás de cámaras ya comemos de masa. Miren, miren, aquí está el tabalito. Sí, no, es para que vean el color, el sabor. Sí, sí, porque hay ocasiones que nos dicen, este es de piña. Bueno, está bien, es de piña. Pero este realmente lleva un relleno de piña y el sabor de la masa es de piña. Y es de piña y se ve que es de piña. Claro que sí. Pero ve que tamal tan bonito me voy a comer. Ay, no, no se crean, no estoy yo sola. Les voy a compartir aquí a los compañeros. Coman ustedes, coman ustedes. Yo digo, yo los tengo aquí. Ustedes son los que vienen a visitar. No, es que este tipo de tamales a mí me encantan. No sé cómo los hacen porque me gusta esta textura que queda esponjocita. Yo sé que es una receta secreta y jamás la voy a poder hacer. Pero yo soy muy buena para comer tamales esponjocitos. Les comparto. No, pero además no puede ser secreta. Es que hay que compartir. Hay que compartir lo que uno sabe. Y el día que tú quieras yo de mil amores, yo te comparto esa receta. Ahorita que apaguemos la cámara, me la compartan. Para que nomás yo les separe. Sí, claro. Con todo gusto y aquí estoy a sus órdenes. Gracias, ahorita. Bueno, pues vamos a probarlos. Híjoles, es que a mí ya se me hace agua en la boca. Mira. Ay, luego me arco el pedacito que corté. Pero amigos, vean ustedes, ¿no? Qué delicia. Envidíenme otra vez. Esto que ven acá es el relleno. Es el relleno de la piña. Sí, sabe a piña. ¿Sabe a piña? Sí, claro. ¿Y tiene piña? Sabe a piña y es de piña. Ay, yo quiero unos para llevarme a mi casa. Y también tengo de pollo, también sabe a pollo. Yo quiero unos para llevarme hasta Jerez, amigos. Yo todos los días voy a sanar mi tamalito. Adelante, adelante. Aquí tenemos. Tenemos suficiente producción para que puedas. Para que nos llevemos, ¿verdad? Sí, claro. Pruebalo más. No, a ver, vamos a. Tienes que probarlo. Yo sé que a lo mejor ya los has probado, pero. Ay, yo sí. Imagínate. Todo lo que me tengo que sacrificar. Ajá, sí, sí, adelante. Para que les antojes. Qué delicia. Acá el compañero de la cámara ya se le hizo agua en la boca también. Pero ahorita le vamos a compartir. Todo eso se puede, ¿verdad ahorita? Por supuesto, sí. Aquí son bienvenidos. Muchas gracias por este reportaje que están haciendo. Muchas gracias por tomarnos en consideración y bienvenido sea. Ahorita, felicidades. Son una delicia. Párteme unos antes de que se vendan. Ahora sí, Omar, ¿qué nos trajiste? Donde está nuestro mero mole, que son los tamales. Exactamente. Pues, a estar disfrutando tamales tradicionales mexicanos, con los sabores tradicionales de todo el país, saladitos, dulces y algunas con ciertas derivaciones, con nuevas propuestas, ¿no? Que están muy ricas. No sé ustedes, pero yo probé varios y están buenísimos. No, es que lo que nos faltó fue pancita más, ¿verdad, Ale? Sí, fue pancita. ¿Sabes qué? Yo nunca había visto de los de zarzamora con queso, la verdad. Están muy, muy ricos, ¿eh? Los de café. Los de café. Los de café. Probamos de café. De cacao, corunda. Esta es una corunda. La corunda es... ¿Sabes lo que quedó de la corunda? Así es. La corunda es... Ya no hay nada. La corunda es la masita del tamal. Sí, es propiamente un tamal, pero es prácticamente nada más la masa, con un cierto sabor diferente, diferente, no mucho muy diferente, pero sí es un poquito diferente. Lo que le da el sabor es la salsita de arriba, ¿no? Así es, pero le ponen el guisadito en la parte de arriba y la acompañan con unos frijolitos, crema, y da un sabor muy diferente. Muy sabroso, sí, sí. En algunos lugares le ponen queso. Ah, varía entonces. Es varía, varía. Es muy típico de aquí de la región y de Michoacán. En Michoacán se dan mucho las corundas. Sí. Pues obviamente nosotros las estamos... Pero sabes qué, sí son algo diferentes, ¿eh? Las de Michoacán tienen lo suyo, pero esta me encantó. Tiene su toque, ¿verdad? Así es, tiene su toque. Los frijolitos le dan un sabor que cuando dicen, pues lleva frijoles arriba, como que dices, bueno, está bien. Y los pruebas, dices, no, sí, tiene que llevar los frijoles porque da una combinación que lo hace exquisito. Sí, claro, así es. Y te digo, hay nuevas propuestas, digo, probamos unos de café, otros de chocolate. ¿Qué digo? Los de piña. Hay de piña. Hay algunos de mandarina, aquí no los trae, pero también en la región se dan de mandarina. O diferentes sabores que, pues digo, la gastronomía mexicana es espectacular. Sí, buenísima, buenísima. Y luego nos ofreció ahorita unos de queso, dijo, y extra queso, pero me encantó porque la masa viene con chile rojo, entonces le da ese sabor muy rico porque lo dice como que de puro queso, queso, pero no, aquí los hacen combinaditos. La masa trae sabor, ¿no? Sí, trae un sabor. De hecho, esa que ven ahí era de un tamal. Era, era un tamal. Era, ya no es. Un tamal de queso. Yo, yo, el de queso con zarzamora, es queso filadelfia con zarzamora y así como que, híjole, sí, está delicioso, pero me comí como cuatro. Pero si no se lo acaba con. No, está muy rico, ¿eh? Es que a mí los tamales de dulce me fascinan. Sí, sí, sí. No, 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 buenísimo. Son una delicia. Yo ya hice mi encargo para llevar. Yo también. Le dije, Dorita, por favor, apárteme. Ya hice mis apartados, ¿eh? Sí, sí. Espero que lleguen a Jerez, si no se acaban en el camino. Así es. Si llegarán. Si llegarán. Y digo, aquí no se ve la basurita del cacahuate que comimos, pero... Buenísimo todo. También, buenísimo. No, de veras, muchísimas gracias, Omar. No, de nada. Encantaste de estar aquí. Por eso estamos, que bueno que han disfrutado mucho nuestra ciudad. Muchísimo, no saben. Muchas gracias, bien agradecidas con ustedes por toda su hospitalidad. Y han sido tan cariñosos y tan lindos con nosotros. De verdad, los invitamos a que vengan a Celaya. Es un lugar muy bonito que tienen que venir a conocer. Y sobre todo este tipo de festivales, ¿no? Que invitan a conocer más de su cultura local. Así es. Y el disfrutar con tu familia. El olvidarte un poquito de los problemas cotidianos. Que siempre hablan. Que mejor que un espacio donde puedas disfrutar que en familia. Sí, y vaya, que Celaya haya una opción, amigos. Ya saben, prepárense porque ahora en marzo nosotros queremos hacer agenda nuevamente aquí. Porque queremos venir a ese festival de la cocina mexicana. Que todavía sigo comiendo y voy a venir a seguir comiendo, Omar. Sí, así es. Es que mejor, ¿no? Y de veras al Consejo de Turismo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias de parte de la licenciada Araceli Torres, directora del Consejo de Turismo. A toda la Junta Directiva del Consejo, al Ayuntamiento. Las facilidades de que podíamos estar por acá. Sí, de veras. Muchas gracias, amigos. Visítencelaya, gente hospitalaria de un gran corazón. La gente es muy amable. Tanto los que te encuentras a pie como los automovilistas. Es agradable. Decía mi hijo, como que aquí sí manejan muy padre. Sí, así es. Sí, creo que tenemos un poquito de cultura vial. Sí. Y bueno, pero pues no les platicamos más. Vengan, conózcansela. Y si ya vinieron, nos van a dar la razón, ¿verdad? Y Ale, pues nos despedimos. Nos despedimos. No sin antes pedirles que le den like al video y compártanlo para poder llegar a muchas más personas y poder mostrarles de nuestro bonito México. Claro que sí, amigos. Dejen sus comentarios. Saben que los leemos todos. Son súper importantes. Y si no se ha suscrito, pues por favor, háganlo. Active campanita y siga recibiendo más de nuestros videos. Y aquí desde esta hermosa casa del diezmo, un lugar maravilloso, con mucha historia y también con muchos misterios. Nosotros les decimos gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.